Para hacer esta receta de clafotis de cerezas o pastel de cerezas, empezaremos por deshuesar de la mejor manera que podamos nuestras cerezas, teniendo mucho cuidado en que no quede ningún hueso. Recuerdo que los ingredientes están debajo del vídeo y puedes consultarlos en el momento que os sea necesario. Vamos deshuesando cada uno de ellos, cada una de las cerezas, y volveremos a repasar. Damos de aceite, perdón, de mantequilla este molde, es un molde hecho en material plástico que aguanta bien hasta 220 grados el horno, y también puedes usarlo en el microondas. Este molde nos va a servir muy bien. Vamos a dejar las cerezas en el fondo del recipiente lo mejor que podamos, bien repartido. Y empezaremos a elaborar este clafotis de cerezas. Este es el queso mascarpone. Y lo amasamos también lo mejor que podamos. Podéis hacer este proceso también con varillas eléctricas. A continuación el azúcar y hacemos exactamente igual. Podéis utilizar el procedimiento que mejor os convenga. Poco a poco lo vamos integrando, vamos integrando el azúcar con el queso. Y a continuación vamos virtiendo un huevo cada vez, de vez en vez, hasta que se integre totalmente. No nos costará demasiado y este proceso también lo podéis hacer con varilla eléctrica. Tegramos el último de los tres huevos que lleva esta receta. A continuación tamizamos en la harina y la maicena. Así evitaremos grumos en nuestra masa y será mucho más agradable de degustar este clafotis de cerezas. Ya tenemos integradas la harina y la maicena en nuestra preparación. Un poquito de extracto de vainilla, podéis usar una vainilla de vainilla, lo que veáis, y la leche. Y lo integramos bien. Ya tenemos el preparado. Y lo volcamos en nuestro recipiente. Como veis, os queda una preparación bastante líquida. Pero vais a ver cómo luego queda después de un tiempo de horneado. El horno a 180 grados. Y lo vamos a hornear 40 minutos en mi caso, pero variará de vuestro horno. Va adquiriendo consistencia. Ya, va adquiriendo forma. Pastel de cerezas o clafotis de cerezas. Y este es el resultado final. Y así es como queda. Como veis, es una preparación muy sencilla. Muy fácil. Tiene un resultado espectacular. Y yo, en mi caso, en vez de poner las almendras en el interior, las voy a acompañar con el azúcar glass. Que lo podéis verter. Yo no voy a desmoldar, en este caso, este clafotis de cerezas. Pero eso queda a vuestra elección. Un poquito de almendra por encima, en vez de en el interior, como he dicho antes. Y le da un resultado distinto. Y este es el aspecto de nuestro clafotis. Os recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis. Si le dais a la campanita, activáis la campanita, recibiréis esta receta y muchas más. En el momento que yo las suba al canal. Cada muy poco tiempo, tenéis recetas nuevas. Tanto dulces como saladas. Así que os pido, por favor, si os apetece, suscribiros. Lo tenéis muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!